Música ¡Gracias! Yes, Mr. Barry. Why do you chant while you work? To pull a log like this, they need some rhythm. Say one, two, three, four. Not your stupid patriotic cheers. It is not stupid, Mr. Barry. It is not stupid, Mr. Barry. It is the spirit of our heart which makes us survive over your hard labor and torture. God damn it, I couldn't care less. I don't want to hear it anymore on this island. I'm sorry, Mr. Barry. You will have to. Barat Mataki! Yay! Barat Mataki! Yay! Barat Mataki! Yay! Barat Mataki! Shout now. Barat Mataki! Shout. Shout. Barat Mataki! Shout. Barat Mataki! Shout. Now. Barat Mataki! Oh. Shout. Barat Mataki! Barat Mataki! las higas algo que es las higas las cosas las pero no hay Más chau? No. No, 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 no. No, 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 no. Los mil han por aquí. ¿No hay nadie? No, 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 no. No, no, no. Tú, tú sabes me, mi señor, soy cagón. No, 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 no. ¿Quién quiere decir que tú eres un brazo? Esto. Esto es. Yo, mi señor, me dijo que yo soy un brazo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sel número 7! ¡Sel número 7! ¡Sel número 7! ¡Sel número 7!